¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Para dónde quiere largar? ¿Para dónde quiere largar? ¿Por qué se quiere largar? ¿Por qué quiere largar? ¿Por qué se quiere largar? ¿Para qué quiere largar? No señor ¿Quién dijo? Yo no tengo gatos vagos, ni callejeros No ¿Para dónde quiere ir? ¿A dónde? No señor ¿Qué quiere? No ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? No ¿Qué está haciendo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y usted también me va a largar? ¿Cosy también va a largar? ¿Para dónde quieren ir? ¿Para qué se quieren ir? ¿Es un material didáctico pedagógico ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿La primera son unas claves para navegar por la memoria histórica? ¿Es un viaje por la memoria? ¿Para aprender la paz? ¿Para desaprender la guerra? ¿Se encuentran algunos documentos que incluyen la...